¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 que es Suscríbete al canal, está por acá está haciendo el viento a la térmica y va derivando se lo voy in frontrando por a ver si puedo tirar todo el tiempo adentro mejor porque entonces yo subo parejito ahora es como que estamos entrando y saliendo entrando y saliendo sacando que jeje A ver, ¿qué está en el aire? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí tendríamos que correr un poco que a los dos Pero yo siempre metiendo al pasajero que corra si sienta en un instante ¡Bueno hermano! ¡Acá estamos! ¡Bravoza noa! ¡Mira de allá! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos!